Estas ansias locas Muy tuya, encontrarte a solas para que me beses Con locura, locura, locura Esta fría urgente de entregarme toda Y perderme en tus brazos, perderme este gran deseo que me tiene loca Es más fuerte por ti, es más fuerte Esa sed que tengo, no la saciaré ni viviendo contigo Cada día todo será tan bonito Cada noche un mundo que voy a inventar Esa sed que tengo, entregarme toda sin fin ni medida Yo voy a sentir como nunca en mi vida Tú después jamás me podrás olvidar Este pueblo inmenso, cada vez más vivo No es capricho, capricho, capricho Es amor violento, como el fuego mismo Es delirio, delirio, delirio Esta fría urgente de entregarme toda Y perderme en tus brazos, perderme este gran deseo Que me tiene loca Es más fuerte por ti, es más fuerte Esa sed que tengo, no la saciaré ni viviendo contigo Cada día todo será tan bonito Cada noche un mundo que voy a inventar Esa sed que tengo, entregarme toda sin fin ni medida Yo voy a sentir como nunca en mi vida Tú después jamás me podrás olvidar Esa sed que tengo, no la saciaré ni viviendo contigo Cada día todo será tan bonito Cada noche un mundo que voy a inventar Esa sed que tengo, entregarme toda sin fin ni medida Esa sed que tengo, entregarme toda sin fin ni medida